Narrar en primera persona es buscar el sentido de la semilla que se lleva adentro. Su silencio antes de germinar es la latencia de las palabras no dichas. Aquello que pasamos por el cuerpo se teje en la memoria y los recuerdos. Estos son atravesados por un río que junta los relatos y recuerdos desde las distintas orillas para retratar el sentimiento que nos permite ver y escuchar o que desde nuestra orilla ignorábamos. Invitamos a personas con perspectivas opuestas o distintas a conocerse a través de cartas escritas y en primera persona. Intercambiaron tres cartas. Solo en la última descubrieron la identidad de sus interlocutores. Intercambiaron tres cartas. Estaban bastante viendo como pasan los buses, como pasa la gente normal. Ser policía. Ese fue mi sueño frustrado. Me gustaba como... ...como poderle ayudar a la gente. Como hacer un servicio a la comunidad. Y terminé siendo todo lo opuesto, corriéndole a la policía y haciéndole mal a la comunidad. Hacia el año 2003, dos hermanos por parte de padre, Juan Carlos y Aníbal, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el municipio de Astrea César. Lamentablemente, las AUC los asesinaron de una forma muy brutal. Tanta cosa. Deseo que todo te salga bien. Pido a Dios que te ilumine el camino, que te llene de paz y fortaleza para seguir siempre adelante. Hola, soy Fabio. Mi vida se describe como una asociación de acontecimientos marcados por la alegría, la paz y el dolor. Tengo 40 años de vida y nací en Montpós, municipio del departamento del Bolívar, donde muy pequeño me creía un artista, un líder en mi colegio. Nací en un lugar lleno de contrastes por las infidelidades de mi padre hacia mamá. Sin embargo, mi familia ha sido muy unida. Soy el penúltimo de cinco hermanos. En mi casa nunca faltó el pan y mi padre, luego de alcanzar varias metas en su vida, tuvo una gran crisis que afectó económicamente a mi familia. Solo por tomar malas decisiones. A pesar de ello, junto con mis hermanos y mamá, logramos salir adelante. Mi familia se ha constituido en un referente muy fuerte para mí, en especial la figura de mi abuela, mamá Ina, la madre de mi padre. Una mujer que me enseñó varios principios, que hoy son fundamentales para mi vida. De ella asumí el valor de la responsabilidad, el orden, la lucha y la entrega. Mi madre también se constituye en otro referente en mi vida. Una mujer maravillosa, amorosa y dulce. Me enseñó el valor de la ternura y la capacidad de lucha y de soñar. Hoy he construido muchas cosas en mi vida. Me defino como una persona amable, pacífica, perfeccionista, independiente y muy sensata. A veces no entiendo mucho la dinámica de este mundo. No me hallo mucho en lo que se comprende hoy como mi mundo, mi realidad. Pues en ella descubro violencia, miedo, división, muerte. Y esas cosas son muy contrarias a mí. Pues yo soy un hombre muy pacífico. Me gusta hablar bien con los demás y hacer el bien. Me gusta el contacto con la naturaleza y también con el silencio y con la calma. Cada día es una oportunidad de crecimiento. Así lo siento. Por ello quiero aprovechar cada momento de hoy para no arrepentirme de algo que no pueda hacer mañana. No me gusta sentirme estático. Prefiero estar en movimiento, al servicio de quien lo necesite. Disfruto mucho de la música. En ella me conecto con sensaciones de paz que me conectan con mi propia vida. Y soy una persona que se considera libre y autónomo. Soy muy apasionado por todo lo que hago. Mi nombre es Ferney. Vengo de un pueblo muy humilde de Sansón, Antioquia. Hace más de 40 años. Y fue una infancia dura y violenta. Mi papá fue un poco duro conmigo. Y estricto, más que todo en la crianza y en todo. Claro que le agradezco mucho a él por haber sido lo que soy. Porque al peor de lo duro que fue, fue él y mi madre son unas grandes personas conmigo. Me han apoyado mucho. Yo a los 11 años me fui ya para el barrio La Milagrosa por problemas con mi papá y todo. Y que no era capaz de convivir con él. Entonces era ya me recibió un amigo Jonathan, que fue muy bueno conmigo. Y ahí viví con un amigo, me llevó a vivir en la biblioteca donde un amigo Luis. Ahora que por consecuencias de la vida ya a Jonathan lo mataron. Y causa de eso ahí me pegaron un tiro. Entonces, estuve en prisión. En el año 91, por un porte ilegal. Y por conflictos del barrio, que hay muchos grupos armados. Entonces eso me hizo cometer errores. Y estuve dos meses allá en la calle. Ya viene para acá, para La Loma. Donde se confrontaba una violencia muy dura. En donde yo pertenecía a un grupo de ellos. Por lo tanto, caí de nuevo a la cárcel. En donde no corren con la misma suerte. Del primer mes que fue en donde fui, pasó a 53 meses. Me recibió un amigo José Ríos, del barrio El Cañón. Que vivía en el pasillo de la Saucé. Estuve desde abajo. Fui pirata. Pirata se llama las peronas cuando duermen en el piso. De ahí estuve por 11 meses durmiendo en el piso. En el pasillo. Pero de ahí estuve, me tocó dormir un mes en el baño. Y ya conocí amigos de fuerte influencia. Y ya me dieron la oportunidad de ser parlante. Ya tatuaba, hacía artesanías. Yo estuve en el patio octavo. Fue muy duro. Duro, duro. Porque eso ya era un hacinamiento muy berraco. Y la madrugada muy dura. Es uno de las 5 de la mañana ya pagando cárcel. Porque mucho no teníamos con qué pagar un falseo. Y pagar un falseo es dormir hasta las 8 de la mañana. O 7 y media que la contara. Y que tenía que tener un camarote. Porque si no dormía en el pasillo, no podía pagar falseo. Porque cómo iba a pagar un falseo si dormía en el piso. Entonces ya me compraron un camarote. Y ya me cambiaron un poquito las cosas. Ya salí allá. Formé ya un hogar. Después de haber pasado años duros y violentos. Ahora soy una persona normal. Trabajo. Y pedir a Dios no volver a hacer nada de lo que hice. Salir adelante. Por las cosas sucedidas de la vida. Y por eso le doy gracias a Dios. De mí por la oportunidad de valorar mi vida. Pues al menos no volver a hacer nada de lo que hacía a uno. Ni hacerle mal a las personas. De que si pudiera devolver el tiempo. O pedirle perdón a esas personas. Que les hice tanto mal. Por eso le pido perdón. Porque si pudiera devolver el tiempo. Y lo sucedido. Pero ya es la realidad. Los logros y los errores no se pueden borrar. Sino que a ella le tocó no vivir con eso para toda la vida. Y sí. Y de corazón pide perdón a todas las personas. Que les hice tanto daño. Tanto daño. Porque fue mucho. Porque ni con lo que estuvo uno en la cárcel. Ni con los sufrimientos de uno. Ni con las cosas vividas. Se pagan las cosas que se hicieron. Y eso ya lo decidirá Dios. Ferney, hola. He leído tu carta y me ha causado una gran impresión. Por todo lo que has vivido hasta hoy. Primero, valoro el hecho de que hayas podido superar tantas dificultades. Pero también que te supiste apoyar en personas para salir adelante. Las situaciones vividas te han dado hoy una mayor madurez. Y te han enseñado a valorar lo que hoy tienes. Las faltas de oportunidades que tú viviste. Muchas veces nos conducen a tener y vivir situaciones desafortunadas. Me alegra mucho que hoy tengas unos hijos maravillosos. Y que te enseñen a seguir adelante en tu vida. Eso también debe motivarte a dar lo mejor de ti. Por el bien de tu familia. Bueno, Ferney, te animo a seguir adelante en tu vida. Ánimo con todo lo que estás construyendo hasta hoy. Siga adelante con tu familia. Y siempre lucha por tus sueños. Atentamente, Fabio Díaz Vergara. Amigo Fabio, ¿cómo te ha ido? Espero que muy bien. Por acá las cosas están mejor. Pues gracias a Dios. Muy pronto espero empezar a trabajar en un nuevo proyecto que es lo que a mí más me gusta hacer, que es la construcción. La situación es dura, pero con la ayuda de Dios salimos adelante. A pesar de los obstáculos, hay días difíciles. La vida trae muchos obstáculos, pero gracias a Dios todo se puede superar. Por ejemplo, la responsabilidad de los niños. Pues todos los días uno no puede darles lo que ellos necesitan. Por lo tanto, siempre hay que tener perseverancia y mucha paciencia para poder salir uno adelante y vivir el día a día. Ferney, hola. Me alegro recibir nuevamente tu saludo. Por el momento solo deseo que seas bien. Todo lo que hemos compartido me ayuda también a fortalecer mi confianza en mí mismo para salir adelante. Te animo a no desmotivarte y a seguir creyendo en ti mismo, en tus hijos y, por supuesto, sin olvidar a Dios. También te quería compartir que viví una experiencia muy difícil con mi familia a causa del conflicto armado. En la situación, hacia el año 2003, dos hermanos por parte de padre, Juan Carlos y Aníbal, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ellos fueron confundidos por dos jóvenes que estaban delinquiendo en el municipio de Astrea Cesar. Lamentablemente, las AUC los asesinaron de una forma muy brutal. Situación que obligó a mi padre a salir desplazado del municipio de Astrea Cesar a Montpost Bolívar, municipio donde él nació. Para mi padre fue una situación muy difícil, ya que le tocó aguantar las amenazas de esas personas, hasta que gracias a Dios fue clarificándose la situación y los asesinos se dieron cuenta que habían cometido un grave error. Mi papá era conocido del señor que mandó a realizar el asesinato de mis hermanos. Mi padre, al principio, tuvo muchos sentimientos de venganza con él. Situación en la que toda la familia se unió en oración para decirle a mi padre que era mejor dejar esa situación en las manos de Dios. Te comento que pasó el tiempo y el señor que mandó a asesinar a mis hermanos falleció de un grave cáncer. Situación que obligó a mi padre a agradecerle una vez más a Dios por derivar de su corazón ese sentimiento de venganza. Pasado el tiempo, mi padre solo siente paz en su corazón y le agradece a Dios por no llevarlo a la locura, por esa situación que vivió. Hoy pone todo en las manos de Dios, la vida de mis hermanos y no siente ningún rencor en su corazón con esas personas. Ferney, como ves yo también he vivido el conflicto, he sufrido a causa de la violencia y he tenido situaciones muy difíciles que afrontar. Hoy le agradezco a Dios que nos ha levantado para no desfallecer. De mi parte, te animo a sacar adelante a tus hijos. Me alegra que estés pensando en que esa oportunidad de trabajo es un medio, un momento para que tú sigas adelante. Deseo que todo te salga bien. Pido a Dios que te ilumine el camino, que te llene de paz y fortaleza para seguir siempre adelante. De manera fraterna, un abrazo, Fabio Díaz. Todo el mundo habla de la violencia y todo el mundo habla de la guerra. Porque ese es el pan de calle de acá de Colombia. Pero somos dos. Los que participamos en la violencia. Y los menos favorecidos de la violencia, que son las víctimas. Pero como la balanza es justa, uno también se vuelve victimario. Porque también ha caído familia de uno, también hemos perdido mucha familia. De manera muy cruel también. Por ejemplo, un primo mío de Sonzón. Él venía en un bus y le hemos echado la cabeza. Junto con el conductor. Entonces, ¿qué le puede decir uno a todas las personas? Que hay que tratar de perdonar. Porque así uno... Si yo pudiera tener enfrente a esa persona que le hizo a los primos míos, a mi familia, yo de corazón ellos los perdonaría. Porque igual uno tampoco puede decir que no perdona, que no es Dios. Por lo que uno también pide perdón. Por tantas familias que dicen felices. Fueron muchas. De una u otra manera. Y es triste también. Saber que uno fue parte y... 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 Y fue ficha clave para cuando la operación Orión y todo eso. Hundieron tantas víctimas, tantas cosas. Y que... Me arrepiento, sí. Claro. De no haber... Conocido a otras mejores personas. Aunque yo a mis amigos los quiero mucho. Porque amigos eran amigos toda la vida, pero... Son criminales, son asesinos, son... Terroristas, se puede decir. Y que es un mal que le hace uno a la familia. Porque la familia está instalada en una parte, ¿cierto? Ellos no saben de lo que uno hace. Entonces uno, si como hace las cosas, uno está escondido. Uno está poniendo cuidado. Uno está en el monte. Uno está por ahí en toda parte. Pero ellos están a la deriva y son los que llevan del arroz. Son los que llevan del arroz. Ya fuimos desplazados. Nos tocó irnos de aquí una vez. Le tiraron la grana a la casa. Los mismos amigos míos. Porque es muy difícil. Si este es mi amigo y este es mi amigo. Pero resulta que esos dos amigos ya se están matando. ¿Sí o no? Pero yo no... No estoy peleando con ninguno. Entonces yo hablo con este amigo y me dice, ¿qué va a ser? ¿Este parcero qué dice? No, 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 no. A mí no me pregunte de él. Porque eso son sus cosas. Y el otro parcero me dice, ¿y Julano qué dice? Y yo le digo lo mismo. Lo mismo que usted me dice es lo mismo que le digo a él. A mí no me pregunte de ninguno. El uno quiere que yo esté con ellos. El otro quiere que yo esté con ellos. Entonces, ¿qué me dijeron los dos? Si no va a estar con nosotros, entonces... Hágase a un lado. Para no tenerle que dar. Porque así me dijeron. Y yo, ¿qué hice? Me eché para un lado. Al mes completico le tiraron la grana a la casa. Y eso olvidó. No son nada de arriba. Es muy difícil curarse a la guerra, sobre todo cuando la guerra genera demasiados trastornos en el interior de las personas. La mejor manera de uno... O sea, pienso que una clave que las personas deben tener presente frente a esa situación es reconocer esa persona que lo atacó, el victimario, o sea, la persona que lo atacó a uno. O sea, reconocer la posición de la... ¿Qué llevó a esa persona a atentar contra mi ser querido o contra mí mismo? Es... Puede ser como una... Una forma de comprensión de la afectación que yo tengo en mi interior. ¿Sabes? Es porque a veces es muy difícil. Porque... Y muchas veces porque también nosotros nos llenamos de un sentimiento fuerte de rencor. Y ese sentimiento fuerte de rencor provoca una cantidad de situaciones que tenemos. Y también hay otra cosa. Hay diferentes formas de personas, de personalidades, en las cuales es muy difícil sellar la herida. Porque también he tenido la oportunidad de conocer muchos jóvenes, muchas personas que una situación de adversidad, de guerra, de violencia que han vivido, les es muy difícil. Pueden pasar muchos años en sanar esa herida. Pero realmente la persona también tiene que tener varias posibilidades también en su interior. Una, me parece muy sabia, es reconocer que llevó a la otra persona a atacarlo a uno. Porque también es una forma de uno sentir y descubrir en su interior de que esa persona está llamada con mi gesto de reconocimiento a que pueda descubrir paz en su corazón pese a lo que... La afectación que hizo en mí. O sea, pese al dolor que me causó en mí, esa persona, yo reconocerlo, yo estoy invitando a la persona que atentó contra mi vida a que descubra una paz en su vida. Porque realmente esa persona que atentó contra mi ser querido no es una persona feliz. Es una persona que vive en una situación muy fuerte, de oscuridad, de confrontación muy fuerte. Entonces yo pienso que hay como una clave. Otra clave que yo pienso que es importante es uno tratar de... de conectarse en su presente, en su vida, con las motivaciones que tiene a su alrededor, los seres queridos que tiene a su alrededor para seguir luchando. Yo pienso que hay que hacer un ejercicio de lo que denominan resiliencia. Es como tener la posibilidad de yo descubrir también en mi situación actual que todavía tiene un sentido en mí. ¿Qué cosas? ¿Qué personas? ¿Qué motivaciones tengo yo todavía que alimentar? Porque yo también tengo que pensar en que no me puedo quedar allí. Porque esa afectación que hizo la otra persona sobre mí, lo único que me puede hacer también a mí es derribarme, es hacerme caer, es ir al abismo. Entonces también tengo que tener la capacidad de superar, superar la situación porque yo también no me puedo quedar allí, no me puedo quedar abajo. Yo tengo que superar esa situación. Entonces yo pienso que también es una posición que hoy debemos asumir frente al manejo de la violencia que muchas veces llega a nuestra vida y hay que hacer esos ejercicios también de paz interior y hay que hacer esos ejercicios también de yo descubrir que debo superar esa situación. Porque realmente muchas veces es muy difícil superar personas que sufren demasiado y generan unos trastornos terribles, pero también la persona debe darse cuenta, debe sentirse, debe palparse para darse cuenta que eso realmente que lo afectó tanto tiene que superarlo en su vida porque hay personas a su alrededor y motivaciones, sueños, ilusiones que la persona debe trabajar para superarse. En este momento el sueño mío es salir adelante, sacando mis hijos adelante. Ese es el mayor sueño mío. Ellos. El sueño que uno pueda querer o pueda tener es que los hijos de uno sean alguien en la vida. Por ejemplo, en esos años atrás yo no tenía hijos. ¿Cierto? yo no sabía que era eso. Ni cuando estuve en la calle sabía que yo sé por qué estoy tan tranquilo allá porque yo no tenía eso, ¿sí me entiendes? Esa familia, esos hijos. Yo sí, cuando estaba allá yo veía que entraban los niños de los parceros y entonces yo, ah, tan bueno tener un hijo. Pero yo no sabía que tener eso era más difícil. Entonces, al estar aquí afuera y ya tener dos hijos y una mujer, un hogar, entre ellos que me pongo a pensar en que nunca lo tuve, ah, voy a empuñar otra arma, a vivir lo que ya había vivido tantos años y a experimentar lo que yo sabía que me iba a pasar, que era una matada o ir a pagar un homicidio porque eso es un homicidio. ¿Usted para qué va a cargar un arma donde se está dando bala? Si usted sabe que lo va a empuñar es porque va a ir a matar o si no lo coba porque un arma no es para acudarle para mostrarle que es que vea lo que yo tengo, que es que no. Eso es exclusivamente para ir a matar. Entonces, yo no iba a hacer lo que ya había hecho antes por lo que le había pedido a Dios que si me sacara de la cara yo no volvía a tocar ni a matar a una persona nunca en la vida y hasta el momento lo he cumplido aunque ha sido muy difícil súper difícil, súper difícil porque me han menospreciado de la manera más vamos a decir usted puede ser lo que sea y usted no lo menosprecia sino en la cárcel y en el patio de su casa. Esa es la única parte que no lo menosprecia no estoy de resto no pelear para qué y si lo mato me toca ir a pagarlo y los niños que le tocó no tragar esas humillaciones tragaselas tragaselas agacha la cabeza un momentico ya le quito la rabia y siga normal pero primero no era capaz no hacer eso primero le decía alguna cosa y mueve una tome lo suyo ya no se puede ya no se puede hay que pensar en los niños en la niña en ellos pero lo mejor que puede decir uno y que puede pensar es que a todos estos pelados que están creciendo que que busquen el arte la música que 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 el trabajo de ellos sea trabajar por los sueños que quieran cierto un niño no debe trabajar pero si trabajar en sus sueños en lo que ellos quieren lograr lo que sea si lo pudiera devolver a ver María no hiciera 90% de lo que hice en la vida ni ni caminaría por el camino porque si uno ve los dos caminos el camino bueno y el camino pero como en ese camino no están las mujeres las armas las motos la droga entonces eso es muy eso es muy llamativo porque si usted tiene un arma usted en cualquier parte que usted llega todas las peladas la que sea quiere estar con usted ay se va ay se va pero si usted se va por el otro caminito es como un poquito más aburrido pero es el camino mejor sí que ya uno como valorea las cosas respeta a los padres que es lo más que lo más que tenemos que cuando uno está por ahí no les importa si sufre o no sufre no pienso en nadie ni en uno piensa porque no se destruye también le pido de corazón a todas las personas que piensen en el perdón y que falta un largo camino todavía lido 6 4 7 1 6 6 9 12 12 13 12 12 13 12 13 15 Gracias por ver el video.